jajajajajaja oh hola equipo de la fregada aaahhh Hacemos un trato ende? bueno hmm Mmmmmmm... Mmm... ¡Ja, ja, 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 ja! Je, je, je! ¿Eh? ¿Eh? ¡Quedó canal! Cuando mi cigio Lee no tiene internet, pero tiene muchos videos por grabar, los graba. Pero lo malo que los graba a la 1 de la mañana, Cuando le da mucho sueño Y no se toma las cosas en serio Y empieza a jugar conmigo Con su hermano Y con el video Así que le toman muchas tomas Les dejo con las tomas que esta Gatita Llegó a ser por aburrimiento Por sueño y por estrés Estrés De no que no le salgan bien las voces Papus Hacemos un trato ¿Hacemos un trato? Claro No puedo No me la tomo en serio De regreso Hijo de la fregada Ya empezaste con tu megalomonia ¿Hacemos un trato con Death? Por supuesto Papu Hola chico Hijo de la fregada Me voy Hijo de la fregada 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 Finísimo 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 Papu No sé No sé Lo sabía Ven acá Vamos a jugar No es en serio No es en serio No es en serio ¿Quedo que no? No juego con figuras geométricas Papu Las figuras geométricas me quieren atacar Eh Un tipo Hola tipo Soy la luciérnaga Ah Me está picando ¿Hacemos un trato? Eh Yo no hago tratos con figuras geométricas Pero dame la mano hermano Si quieres terminar muerto Vamos Vamos Dame tres No te voy a dar nada Ok papu Yo te tomo el pie Pero te agarro la mano Me quiere hacer cosas Me quiere hacer cosas Me quiere hacer cosas Me quiere hacer Wilson Wilson No te voy a hacer nada papu ¿Quién diría que fuera de las cámaras Missy Julie se pone a jugar conmigo? Lola Oh mira un niño Es un palo Palo dos Me voy Me voy Me voy Corre Forrest Corre Wilson No Mira mi mano brilla No Brilla mucho Mira mi muñito Soy un trago Lenominate No me interesa Tu vida Puta vida Dame la mano o te agarro el pie No la mano El pie El pie El pie Ok Dame la mano hermano ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho? Yo no sé ver qué ha hecho ¡Qué toquerón! Mira mi ojo, papu Así brillan los verdaderos esqueléticos Ay, mira El pobre triángulo lo dejó cuadrado Pobre triángulo, rectángulo El triángulo Se quedó encuadrado Cuando usas un kayati Se queda cuadrado Ya tengo Otra vez el niño Bueno, mi hermano está aquí Así que ¿Dónde está Sanes? ¿Dónde? Ahí está Sanes Ahí está Sanes Por favor, te doy la mano si me matas No lo mataré No lo mataré Ah, no lo matarás Bueno No te doy la mano Hijo de la fregada Quedó Kenan Nunca me tomaré bien este chiste Eh, otra vez Estoy en una línea temporal El niño Socorro Ay, echala ¿Están listas? ¿Qué te pasa? Siempre repetimos lo mismo Pero bueno Dame la mano hermano Toca a cinco Dame un pescado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada Solo es un chiste amigo mío Vamos a darnos Vamos a darnos un Lindo PEDELEGADA EN EL PISO Y a mi esposo le dejo unas patadas Una patada en el piso Y a Mystic Le dejo un botazo en la cabeza Y a Daniel Un botazo en la cabeza Y a Mis suscriptores Un botazo en la cabeza Y un Gran demonio de Tasmania Para que vivan ricos Felices Por siempre Así que ¡Oh! 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 ¿Y qué no se diga Que estos videos Me los robé? Estos Más bien Me los saqué De Google Ahí está Comprobado Ahí está Lo saqué Lo corté 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 Va Muy bien Lo fui cortando Lo fui cortando Todo esto Lo hice a mano Así estaba el cómic Y así estaba el otro Así que ¡Oh! ¡Te pecasía!